Hola amigos, mi nombre es Leo y estoy en compañía de Mary. Hoy hablaremos del proceso para investigar. Hola Leo, que bien. Contémosle a nuestros amigos en la web cómo llevar a cabo un proceso de investigación. Para resolver un problema, debemos analizar sus posibilidades y después definir el camino a seguir. Lo primero que uno debe hacer al iniciar una investigación es definir, de la manera más precisa posible, hacia dónde se dirige y hasta dónde pretende llegar. Es tener claro el recorrido que hay que seguir y la meta final. Igualmente, se debe organizar en detalle cada uno de los trayectos que componen el camino que nos lleva a alcanzar esta meta. A partir de nuestras preguntas y del problema de investigación, intentamos construir la trayectoria para obtener las respuestas que buscamos o la solución de nuestro problema, para llegar a la meta que nosotros mismos nos hemos propuesto. Dependiendo del problema específico, debemos determinar la trayectoria de indagación, así como las herramientas que se van a utilizar, los procedimientos que va a seguir, las actividades que va a llevar a cabo, las responsabilidades del investigador y los miembros del equipo, y el tiempo que puede destinar. Por ello, cada trayectoria es única. El paso siguiente es definir las metas. Otro nombre que los grupos de investigación, les dan comúnmente a las metas, es el de objetivos generales y específicos. En los generales se visualiza la gran meta, la meta final de nuestra investigación, y en los específicos, las metas parciales que debemos alcanzar para lograr la meta principal. Identificar a quienes conocen o tienen información sobre nuestro problema, personas, instituciones, documentos como libros y revistas, vídeos y fotografías. Definir las herramientas necesarias para recolectar la información. Algunas de ellas pueden ser, entrevistas, encuestas, cuestionarios, con preguntas concretas sobre el tema, para las personas o grupos que serán investigados. Historias de vida para recuperar la información de una comunidad. Otras herramientas son las fichas bibliográficas, para registrar el material impreso y virtual producido. Las fichas de recuperación fotográfica, vídeos y grabaciones para los medios de comunicación. El siguiente paso es la salida de campo, donde se reparte las herramientas y se procede a recoger la información. Finalmente se organiza la información recogida. Los siguientes pasos son, analizar y sistematizar la información, y elaborar el informe final. Bueno amigos, nos encontramos en otro momento para seguir hablando de investigación en educación. Gracias. Gracias a todas y todos, hasta una próxima oportunidad. Gracias a todas y todos, hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.